ahora les voy a mostrar aquí como colocar un toallero con taquetes con estas piezas como se ven aquí hay que quitar la pieza esta, primero hay que colocarla en los dos costados, aquí ya coloque la base que va a ir a la pared que es esto, y en la parte posterior trae un pequeño chidillo que vamos a aflojar con la llave arno y al último vamos a ajustar y aquí es donde vamos a colocar nuestra base y para marcarlo en la pared necesitamos fijar que como lo tengo aquí primero vamos a colocar esta pieza y ya que coloquemos nuestra pieza en la pared vamos a nivelar la barra y vamos a colocar esta pieza con dos paquetes y para esto ya coloque, ya marque aquí como se observa con los colores ya hice mis marcas donde van a ir las bases, los orificios aquí también ya lo tengo colocado y aquí ya marque para basarme en la pared coloque unas pequeñas marcas como guías donde voy a marcar en la pared y para esto ya tenemos nuestra marca y donde hicimos la marca vamos a colocar los taquetes, de este lado se apresa un poco mejor vamos a hacer unas marcas y después vamos a quitar nuestra barra para hacer la perforación esta es una forma muy fácil de colocar este tipo de accesorios aquí ya colocamos y simplemente con el nivel vamos a formar en forma de cruz ya tenemos las marcas principales y después vamos a colocar nuestra base y que coincidan las marcas que ya colocamos y en estos puntos es donde vamos a perforar para colocar los taquetes en estos dos puntos van las perforaciones vamos a taladar con nuestro automartillo y colocar la primera pieza y después colocaremos la segunda aquí antes de iniciar nuestra perforación hay que marcar con un clavo para concreto para que la broca no se nos mueva ahora vamos a empezar a taladrar vamos a empezar a hacer una chica vamos a empezar la chica vamos a empezar a hacer una chica y si hay que marcar con unito vamos a empezar a hacer la chica aquí ya hemos colocado nuestra pieza dándole ajuste con la llave allen en esta parte ahora vamos a nivelar la barra muy bien y colocar la otra pieza bien nivelada y siempre hay que marcar muy bien con un punzón un clavo de concreto para que no suceda lo que me sucedió aquí que se me resbaló un poco la broca pero alcanzó a cubrir la base hay que cuidar ese aspecto y ahora vamos a nivelar la barra y colocar la otra pieza aquí ya estamos nivelando nuestra barra y en las marcas que ya hicimos en la base igualmente estamos marcando en la pared para guiarnos a la hora de colocar los taquetes para eso es que nos sirven estas guías volvemos a quitar la barra y la pieza y ya dejamos nuestras marcas y vamos a colocar la pequeña pieza en la que vamos a colocar los taquetes siempre que coincidan con las marcas que ya colocamos que vendrían siendo estas ahora si hay que marcar muy bien con un punzón o clavo para concreto para que la broca no nos resbale o podemos colocar una cinta una cinta blanca también y así perforamos sin que la broca se nos mueva también es una buena opción colocar una cinta aquí ya colocamos nuestra base y simplemente hay que ensamblar la barra y la pieza y con nuestra llave allen que ya trae incluido con mucha paciencia hay que empezar a ajustar este tornillo este chilillo que se ve aquí abajo con mucha paciencia y es el que ya nos va a dar el ajuste como en esta pieza de la izquierda y así es como queda colocada esta pieza y todos los demás accesorios de este baño en este modelo este es un nuevo compartimiento esperando y les sirva amigos saludos 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 Gracias.